Sí, sí, imagino que Carlos te va a llamar. Chis, yeah. ¿Me contestaste a Carlos? Lo estoy llamando yo. Pero no me contesta. Me imagino que está cuadrando todo el mundo. Ya. ¿No le vuelvo? A ver, déjame hablar. No me acuerdo de dónde me quedé. ¿Proteínas? Sí, sí. Yeah. Estamos saliendo. Ojo, estamos saliendo. Bueno, a toda la gente, muchas gracias. Las disculpas del caso por la pequeña interrupción que tuvimos, vamos a retomar la ponencia y el tema el tema que estaba exponiendo la licenciada Arline Jalire con el tema nutrición en la actividad física y el deporte. Vamos a reiniciar entonces en breve la ponencia. Ya estamos nosotros también captando por ahí las preguntas que han ido dejando también en la transmisión anterior para la especialista en nutrición deportiva así como vamos a ir también seleccionando algunas preguntas aquí. Así que les pedimos un poco de paciencia nada más para poder retomar la transmisión de este primer día del seminario virtual de fútbol de menores organizado por el FBS Melgar y el centro de formación de menores del FBS Melgar en breve vamos a reiniciar por favor un poco de paciencia son cosas que a veces pasan en este tipo de transmisiones en vivo pero la idea es poder seguir seguir dándoles a ustedes este contenido ok me parece que ya está ya estamos con con Arline ya estamos listos para poder reiniciar la transmisión de dónde nos quedamos para no ser para no dejar el el tema ahí colgado listo ahora sí estamos listo aquí nos quedamos en el tema de las proteínas y la explicación que daba acerca de de su importante aporte en en el tema del deporte y la formación sobre todo exacto entonces bueno recapitulando las proteínas como sabemos tienen una función formadora a nivel muscular más que nada y es lo más primordial en el deportista si bien es cierto en el caso del fútbol no tiene tanta especificidad al momento de decir tiene que tener tanta cantidad de músculo en comparación digamos a un físico culturista en este caso se va a manejar cuánto es que mi hueso puede soportar de músculo ahora vemos que las proteínas son bastante importantes en el proceso de crecimiento promueve el desarrollo músculo esquelético también estimulado por la actividad física y también constituye o contribuye a mejorar la recuperación muscular dependiendo la intensidad de ejercicio que realiza una persona ahora ¿cuáles son las fuentes animales y vegetales? vemos que en la fuente animal tenemos carne de res pollo cerdo parte muscular y en el caso del pescado es el que nosotros fomentamos más el consumo y que pescado el bonito que tiene buena cantidad de proteína y en el caso de la caballa ahora entre todos yo prefiero que me consuman buena cantidad de huevo ¿por qué? porque el huevo tiene una proteína que se asimila rápidamente y fácilmente ¿es importante? sí podemos consumirlo con yema si no hay ningún problema también vemos que hay lácteos pero los lácteos tienen que manejarse de manera cuidadosa ¿por qué? porque aportan también buena cantidad de grasas y esas grasas en gran cantidad no son saludables para el deportista entonces ¿se recomienda lácteos? sí pero descremados o semidescremados en el caso de las proteínas vegetales tenemos las legumbres o menestras tenemos algunos granos como el choclo el maíz tenemos también las harinas integrales que tienen poca cantidad de proteínas pero aportan y las setas u hongos ahora ¿cuánto de proteína debe consumir una persona? un niño que hace deporte entre 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso por día ¿qué quiere decir? si su niño pesa digamos 45 kilos entonces le tengo que dar 45 gramos de proteína o un poco más por día en el caso de los adolescentes 0.8 a 1.2 y en el caso de los adultos de 1.2 a 1.8 la OMS recomienda un consumo de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día entonces diferentes puntos de vista pero este se va más asociado al colegio americano de medicina del deporte ahora las grasas las grasas tienen una función también energética en este caso las grasas son más importantes en los niños porque ellos van a utilizar la energía de las grasas para el ejercicio más que de los carbohidratos en el caso de los adultos es distinto ellos utilizan más los carbohidratos como energía principal y si el ejercicio es prolongado con un ritmo bajo o medio abajo y empiezan a utilizar las grasas como energía ahora estas grasas también ayudan a sintetizar la absorción de vitaminas las vitaminas liposolubles que usualmente funcionan como antioxidantes y también protegen los órganos vitales además promueven una sana maduración también favorecen la síntesis del colesterol hace que ese nivel no se extienda ese colesterol no se vuelve en un problema futuro y también ayuda a la síntesis de las hormonas sexuales en el caso de los adolescentes ¿qué grasas tenemos? usualmente en frutos como la palta la aceituna en el caso de aceites naturales vegetales que sean extravírgenes de preferencia para garantizar la naturalidad y la buena síntesis de esa grasa como por ejemplo el aceite de olivo extravirgen el aceite de sachainchi en el caso de los granos o las semillas mejor dicho las nueces las almendras las pecanas las castañas que también tienen buena cantidad de omegas que ayudan también a prevenir las lesiones entonces consumamos omegas ¿cuánto debemos consumir en el caso de grasas? niños y niñas van entre 30 a 35 porque como dijimos es el motor principal en los niños y en los adolescentes disminuye 25% en los adultos se maneja de 25 a 30% hay deportistas que manejan hasta 32% en el caso de adultos pero tendríamos que ver mediante una evaluación cuán factible y cuán favorecedor podría ser ese consumo ahora pasamos a los micronutrientes que los necesitamos en pequeñas cantidades pero que a la vez son tan importantes para cualquier proceso fisiológico para el deporte para el crecimiento para el desarrollo de un niño adolescente e incluso también mejora la performance del deportista adulto ahora en caso de las vitaminas tienen función reguladora ¿qué quiere decir? regulan procesos ayudan a metabolizar ayudan a sintetizar a absorber correctamente los nutrientes y formar dentro de mi organismo la energía formar músculo formar buena cognición etcétera etcétera estos micronutrientes solamente no es que solamente se consuman o se deban consumir debido al desgaste de la intensidad del deportista sino se deben consumir siempre claro hay cantidades que se deben manejar pero debemos de fomentar que me consuman todos los días vegetales todos los días todos los días frutas todos los días menestras entonces todo eso va a ayudar a que ese complemento vaya a hacer factible una correcta performance ahora ¿cuáles son las vitaminas principales o más importantes en el caso de el deporte la vitamina del complejo B tenemos la B1 la B2 la B3 la B6 la B9 y el ácido fólico ahora estos van a participar específicamente en obtener energía de los alimentos que yo consumo ¿cuáles serán los alimentos energéticos? los carbohidratos y las grasas y también van a favorecer la producción de glóbulos rojos que también ayuda a nutrir las células a llenarlas de oxígeno y también favorece mi sistema inmune en el caso de la vitamina C y la E que son más que nada antioxidantes van a ayudar a la recuperación post-entreno un deportista que no me consuma buena cantidad de estos nutrientes difícilmente se va a recuperar de un entrenamiento intenso que otro que sí consume y la vitamina D la vitamina D en el 70% lo podemos obtener por parte de los rayos solares porque mi cuerpo tiene ese nutriente en una manera bastante específica entonces combinado con los rayos solares mi cuerpo produce vitamina D pero el otro 30% lo podemos consumir de pescados de lácteos huevo también algunas setas y algunas legumbres entonces tenemos que asegurar el consumo de vitamina D sí este estas gráficas de las vitaminas que les estoy mostrando no quiere decir de que un niño solo me deba consumir esto no el niño está en crecimiento en desarrollo continuo hasta los 18 años 17 años que tiene que crecer entonces toda esta gama va a hacer que ese niño me crezca adecuadamente pero es primordial en el deporte ¿listo? ahora los minerales al igual que las vitaminas son bastante importantes en el proceso de captar nutrientes por medio de los alimentos y obtener formación de huesos transporte de nutrientes etcétera etcétera entonces los minerales ayudan ¿a qué? a la obtención de energía a la síntesis de sustancias como las proteínas las grasas también forman parte de algunos de las mismas estructuras óseas del huesito de los dientes y transporte de oxígeno ahora estos cuatro minerales que vemos aquí son los más importantes en el deporte pero eso no quiere decir que solo deba consumir estos deba consumir la amplia gama de minerales que tenemos disponibles en los alimentos ahora tenemos el hierro el hierro como mucho lo hemos escuchado previene que tengamos la anemia la anemia es un problema de salud nacional que tenemos que tratar de erradicar poco a poco entonces vemos que el hierro previene la anemia transporta la energía o sea los nutrientes y oxígeno a cada célula de mi organismo un deportista que tiene anemia un deportista que no tiene buena cantidad de hierro no me rinde entonces el hierro lo podemos sacar por un hemograma y podemos saber cuánta cantidad de hierro tiene mi organismo en el caso del magnesio hemos visto o mejor dicho tiempos atrás se ha fomentado bastante el consumo de magnesio por el magnesol etcétera etcétera entonces ¿es importante el consumo? sí porque es un mineral básico para el deportista porque relaja la musculación relaja la masa muscular en caso de contracturas y también ayuda a un buen funcionamiento del corazón un chico un deportista que tenga poca cantidad de magnesio en su organismo tiende a tener contracturas musculares lesiones importantes en grandes grupos musculares entonces hay que consumir más verduras de color verde oscuro la chía yogur natural el plátano las almendras las muestras la palta etcétera etcétera en el caso del calcio participa en la formación de huesos y dientes y también mantiene la densidad ósea ¿qué quiere decir? nuestros huesos están compuestos por calcio ¿cierto? si nosotros tenemos una poca ingesta de calcio por ejemplo lácteos el huevito las almendras algunas verduras ¿qué va a pasar? que mi cuerpo va a tratar de sacar esos nutrientes de donde sea va a formar mi hueso pero va a tener poca densidad o sea voy a tener mayor cantidad de lesiones a nivel óseo entonces importante el calcio sí y el otro zinc recientemente estudiado no ha sido tan estudiado en tiempos pasados o sea 10 años acá atrás no ha sido tan estudiado pero ahora se le ha dado un valor muy importante porque este zinc o este nutriente favorece el transporte de nutrientes hacia los lugares en donde se almacenan también forma parte del hueso refuerza el sistema inmune y también es un antioxidante importante y la hidratación la hidratación es un factor muy 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 importante porque mejora la función muscular porque el músculo está compuesto del 60% de agua aumenta la energía tenemos menor riesgo a lesionarnos tenemos una mejor recuperación regula también la presión arterial en deportistas adultos mejora la circulación entonces tenemos que tener bastante cuidado con la hidratación la hidratación no solo es antes del entrenamiento es después durante durante todo el día y vemos también que la deshidratación puede tener un impacto muy negativo en el rendimiento de la persona de su hijo del adulto también porque si solo se disminuye un 2% de agua corporal por el entrenamiento la resistencia la fuerza la potencia velocidad agilidad velocidad de reacción se ve totalmente afectada vemos vemos que tenemos tiempos de hidratación de 2 a 3 horas antes del ejercicio debemos consumir aproximadamente 600 mililitros o 500 mililitros de agua ahora en el caso de 15 minutos antes del ejercicio de 200 a 400 mililitros de agua ahora esto no es de golpe es poco a poco durante el ejercicio cada 15 minutos todos 20 minutos podríamos estar consumiendo de 150 a 300 mililitros de agua y después del ejercicio aproximadamente un litro y medio pero este litro y medio va a depender de cuánto de agua he perdido por el entrenamiento o el ejercicio y este consumo de agua no es todo de golpe es poco a poco siguiendo un protocolo específico durante todo el día nosotros debemos apuntar a consumir algo más de 4 botellas de agua o sea aproximadamente 2 litros y medio más listo ahora en recomendaciones generales debemos que consumir o tratar de que tanto los alumnos los hijos los mismos deportistas consuman alimentos de todos los grupos de alimentos tanto carbohidratos proteínas grasas saludables frutas y verduras pero prioricemos carbohidratos integrales y proteínas en la práctica del fútbol en el caso de el consumo de frutas y verduras usualmente hay problemas en consulta de que mi hijo no quiere consumir frutas no quiere consumir verduras más que nada cae por la desinformación ¿listo? pero también tenemos que fomentar el consumo de menestras y vísceras que como hemos visto fomentan la la regulación por parte de las vitaminas y minerales de estos alimentos en el caso del consumo de alimentos naturales tratar de que todos los alimentos que obtengamos sean naturales que no sean refinados como los azúcares el arroz blanco las pastas y las preparaciones sean saludables porque puede ser de que tenga mi arroz integral pero si le he hecho no sé 10 mililitros de aceite va a crear un añadido calórico que usualmente de poco en poco que añadamos va a aumentar lo que hemos consumido en calorías y eso puede conllevar un sobrepeso a una obesidad y si tiene un peso normal a que su rendimiento no sea adecuado además de hidratarnos constantemente durante el día ya hemos visto en periodos de entrenamiento tenemos pre durante después del ejercicio el consumo durante el día es importante y de preferencia que sea agua agua sin azúcar sin colorantes no de sobrecito ni nada para el estilo también evitar el consumo de dulces pollería y pastelería como les dije al inicio los dulces son carbohidratos simples que digamos no voy a hacer no voy a entrenar hoy día consumo uno dos tres veces a la semana y eso poco a poco se va acumulando en mi cuerpo en forma de grasa y a mayor cantidad de grasa en el cuerpo de un futbolista menor es el rendimiento ahora tenemos que variar la alimentación continuamente no es que lunes de lentejas martes de no sé de estofado miércoles de tallerines no tenemos que tratar de variar y tenemos que en esas preparaciones agregar verduras ¿listo? y también fomentar el control nutricional continuo como hemos visto verificamos distintos aspectos en el deportista no es solo lo que come sino también es la composición cómo va funcionando el crecimiento la talla etcétera etcétera por el momento eso sería mi aporte creo que nos hemos pasado un poco de tiempo y agradecerles a su asistencia a su atención y pasamos a la ronda de preguntas muchas gracias Arlina vamos con la ronda de preguntas iniciamos con Pablo Vélez desde Ecuador que nos pregunta ¿qué beneficio tiene la ingesta de carbohidratos en grandes cantidades en el metabolismo a la hora de realizar actividad física? bueno como dijimos los carbohidratos son alimentos energéticos me dan energía pero en gran volumen dependiendo el deporte que esté desempeñando él o quizás su hijo es que va a afectar positiva o negativamente por ejemplo en el caso del fútbol si consumo gran volumen antes de el partido ¿qué va a causar en mi fatiga? pero en el caso por ejemplo de las personas que hacen alterofilia que cargan peso ellos sí necesitan gran volumen en el caso de los de zumo también necesitan bastante cantidad de carbohidratos y grasas porque son energía que ellos van a necesitar para mover toda la masa corporal que tienen Siguiente pregunta de John Anchaya dice doctor Arline una consulta ¿cómo hacer en el caso bueno con los alimentos para darle a los niños unidad formativa en comunidades donde no hay tiendas o supermercados o abarrotes o las mismas condiciones que se mencionaron? Claro por ejemplo hace algún tiempo hacía campañas en lugares fuera de Arequipa donde no tienen acceso a nutrientes como el pollo el pescado de manera fresca ¿cierto? entonces lo que se requiere es en poblados pequeños lo que hay es producción ganadería ¿cierto? entonces a veces consumían de los cuyes a veces consumían del conejo de la alpaca la cuestión es en el caso de la proteína tratar de manejar con lo que tengamos a disposición si tenemos menestras cercanas a mí que son producidas de manera cercana a mí pues trato de agarrar ese nutriente y consumirlo en el caso de las harinas es similar nos vamos a regir a lo que haya en disponibilidad en mi entorno no vamos a pretender a no sé sacar pescado en la parte sierra profunda de Arequipa por ejemplo Euclides Masco nos pregunta la alimentación del deportista debe ser balanceada de acuerdo a las etapas del campeonato ¿cuál es el porcentaje de grasa que se debe tener en el fútbol? Depende por ejemplo en el caso mío yo manejo unas fórmulas que son distintas a la mayoría de los evaluadores físicos entonces en esa fórmula específica un futbolista debe tener menos de 10 en porcentaje graso otra pregunta Arnulfo Cabrera nos dice buenas noches una pregunta ¿cómo podemos manejar la nutrición de los chicos que terminan sus estudios a las 3 de la tarde y tienen que empezar sus prácticas a las 4 de la tarde? bueno en ese caso es un esfuerzo sobrehumano por parte de padres ¿por qué? porque usualmente nosotros podemos preparar el alimento mandarlo al colegio o llevarle al colegio que coma ese alimento digamos un tupper del almuerzo completo lo podemos partir a la mitad cosa que una hora antes del entrenamiento consumo tratando de masticar bien no acelerarnos no intervenir con agua y después del entrenamiento consumir otra vez la otra parte de la porción del tupper que quedó entonces con eso me aseguro de que él está comiendo que está llegando al entrenamiento con energía o por otro lado tratar de mandar fruta sé que no es lo mismo pero por lo menos va a compensar hay algunos niños deportistas jóvenes que van al colegio que han ido a consultorio que no podían ¿por qué? porque se sentían muy llenos una hora antes de empezar a entrenar entonces lo que consumían era fruta un plátano y una tostada los dos entonces llegaban sin carga en el estómago hacían su deporte y luego consumían su alimento pero luego es inmediato casi a los 15 minutos terminando su entrenamiento entonces puede manejarse sí pero también va a depender de la predisposición tanto del niño como de los padres una última pregunta de César Hualpa nos dice si es que el entrenamiento es a las 5 y media o 6 de la mañana ¿qué se debe consumir antes y después? bueno en el caso de los de los jóvenes que empiezan a entrenar muy temprano lo ideal es que media hora antes tomen un jugo de frutas tratar de que sea cargadito o sea frutas que no tengan cáscara como el mango o el plátano que liberan rápidamente la energía al torrente sanguíneo entonces eso va a hacer de que el niño pueda adorar en el entrenamiento ahora si es que el niño también puede consumir una o dos claras de huevo y no sentirse fatigado en el entrenamiento sería genial y después del entrenamiento es igual una carga de fruta o arroz o fideíto en pequeña proporción más una proteína puede ser pollo puede ser pescado puede ser res parte muscular y un poquito de ensalada o solo la harina y la proteína con eso va a bastar perfecto muchas gracias licenciada Arline bueno este fue el segundo tema del día por ende bueno con esto culminamos el primer día de ponencias de este seminario virtual de fútbol de menores organizado por el FBC Melgar y la escuela de menores también de FBC Melgar a la gente que está haciendo algunas preguntas en el aspecto físico en el aspecto psicológico no se olviden que mañana desde las 5 de la tarde desde las 5 de la tarde tenemos las tenemos 4 ponencias más en donde se tocará el tema de preparación física se tocará el tema de fútbol femenino se tocará el tema de intervención psicológica y se tocará el tema de metodología en entrenamiento juveniles y profesionales a cargo de ponentes nacionales e internacionales así que estén atentos mañana nos reencontramos desde las 5 de la tarde también a través del canal de youtube de Melgar TV no se olviden también que siguen abiertas las inscripciones para el campus Melgar entrenamiento a distancia para niños y jóvenes de 6 a 18 años la mensualidad es de 50 soles informes e inscripciones en todas las redes oficiales de FBC Melgar nosotros nos reencontramos mañana desde las 5 de la tarde muchísimas gracias Arline muchísimas gracias a todos muchas gracias nos reencontramos el día de mañana no se olviden 5 de la tarde también a través del canal de Melgar TV gracias a todos chao gracias gracias